El nuevo comisionado político se debe de acordar que cuando yo fui candidato en el 2012, cuando él fue diputado federal por el Partido del Trabajo, que se la regalaron, el PT se la regaló, yo tenía un movimiento vivo como lo traigo el día de hoy, un movimiento que me dio casi para ganar, que perdimos por dos mil votos en el Distrito 4 y que en esa ocasión yo me gané el apoyo y el respaldo y el respeto de muchos ciudadanos, incluso de él. Entonces hoy lamentablemente no hay ese equipo y obviamente nosotros vamos a seguir trabajando por nuestro partido porque creemos que este partido lo podemos salvar todavía, creemos todavía en la ideología de nuestro partido. Yo pienso que el PT a nivel nacional se equivocaron, pero más sin el cambio, nosotros vamos a seguir trabajando como hasta el día de hoy y hoy traemos un movimiento vivo, un movimiento grande que nada ni nadie nos va a detener y nada ni nadie nos va a impedir que sigamos trabajando de la mano con la gobernadora, con la presidenta municipal y sobre todo en estos momentos tan difíciles que ha pasado la zona este donde estamos trabajando, estamos reconstruyendo, estamos sacando muchos beneficios. Y yo me atrevo a decir que nosotros hemos sido fundamentales en el desarrollo de muchas colonias de la zona este, como por ejemplo desde el Florido, segunda sección, tercera, Morita, cuarta sección Florido, construyendo terrazas del Valle, el Niño, Maclovio, Rojas, porque nosotros tuvimos que ver en el desarrollo de esas colonias. Entonces nuestro trabajo ahí está y ahí está el apoyo y el respaldo de la gente. Entonces yo por ejemplo donde me paro la gente me sigue, la gente me aprecia. Pues entonces en ese sentido yo sigo trabajando de la mano con la gente. A mí nada ni nadie me ha regalado nada y lo único que sí debo de reconocer es el apoyo que he tenido de la gente, pero también se ha derivado del trabajo que hacemos. No es un trabajo serio y responsable y así vamos a mantenernos en el partido de trabajo. Yo creo que más que hacerle un llamado, hay un dicho que dice que el árbol que está torcido ya jamás se endereza. En este caso yo creo que le hago llamado a los ciudadanos, a todos los ciudadanos de Tijuana, de Baja California, a unir esfuerzos para el desarrollo de nuestro estado, de nuestro municipio y sobre todo tratar de hacer una política de la buena. Porque hoy que ya empezaron las campañas a nivel federal, vemos como muchos actores ya se empiezan a desestabilizar a los gobiernos, como ya empiezan a politizar el tema de seguridad, como empiezan a politizar todo y sobre todo lo que está pasando, los temas de inseguridad de nuestro municipio y de nuestro estado. Entonces eso yo pienso y creo y casi estoy seguro que son actores políticos que están atrás de todos estos ataques. Entonces yo digo y vuelvo a decir que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado deben de trabajar coordinados con el Ejército y la Guardia Nacional para efectos de investigar realmente de dónde vienen todos esos ataques, todas esas amenazas. ¡Gracias!